Todo un éxito resultó la gira veranera que Canal 10 realiza año con año en los diferentes centros turísticos del país. Este sábado culminó en el balneario de Gilua, donde la población se desbordó a disfrutar de este espectáculo presentado gracias a Sardinas y Atunes La Sirena del Mar a tu Paladar, Movistar 4G LTE, el internet más rápido de Nicaragua, y Vic Cola, la bebida refrescante que piensa en grande. Patrocinadores que a través de diferentes dinámicas premiaron a los veraneantes. Atunes y Sardinas La Sirena junto con Canal 10, como siempre sacándola del estadio, con todos los eventos. Así que por ahí, pues muchas gracias a todas las personas que participaron de las excelentes promociones con Atunes y Sardinas La Sirena. ¿Qué tiempo lleva Vic Cola de acompañar en la gira veranera de Canal 10? Bueno, ya llevamos varios años, ¿verdad? Gracias a Dios estamos siempre con un éxito rotundo en esta gira. Hoy ya es nuestro tercer y último día y pues ustedes han visto la explosión de gente que ha venido acá a disfrutar con nosotros. Hay desde los más chiquitos hasta los más grandes, han podido disfrutar de nuestros premios y de los grandiosos sabores que tenemos para todo el público, ¿verdad? ¿En qué consiste el Club Millonario y la participación en esta gira veranera con Canal 10? Esta gira veranera consiste en premiar a todos los fieles Movistar, ya. Entonces en todos los bañeros andamos haciendo presencia para premiar a todos los que son fieles Movistar, ya. Entonces se les da lo que son, dinero en efectivo y regalía con solo dos con ser movistar. ¿Qué hay que hacer para participar? ¿En qué consiste? Es muy fácil, solo enviar la palabra así al 23 y ya quedan participando. ¿Los veraniantes que están acá, estos artículos que se llevan, cómo los obtienen? Solo los obtienen con solo dos con ser movistar, vienen, presentan su teléfono a Movistar y se les dan lo que es una regalía. ¿Y la policía recarga? No, sin recarga, totalmente gratis, ya solo con presencia de su teléfono a Movistar. En la gira veranera no podía faltar el ambiente artístico con Gustavo Leitón y sus bailarinas. No, sin recarga, totalmente gratis, ya solo con su teléfono a Movistar. No, sin recarga, totalmente gratis, ya solo con su teléfono a Movistar. Al derroche de Alegría también se unió Juan Gabriel Nica con su show de Pintinela. ¡Suscríbete! Olvida mi nombre, mi cara, mi cara y tuve la vuelta. ¡Jamás me puedo entender! ¡Suscríbete! Olvida mis ojos, los manos, mis labios, que no te desean. Estás viviendo, ya lo sé. ¡Suscríbete! Olvida que siento que desconociste y no te sorprendas. Olvídate todo lo que tú para eso quieres experiencia. Como todos los años, gracias al pueblo nicaragüense, nos visitó en todas las playas que anduvimos, en todos los centros turísticos que anduvimos. Quiero agradecer muy especialmente al Intur, que nos abrió las puertas para poder estar aquí presentes. Estuvimos en El Trapiche, estuvimos en San Jorge, en la alcaldía de San Jorge. Estuvimos aquí cerrando en Giluá. Y como verán, pues, un lleno total, los tres días, contento con la gente. Agradezco a la marca patrocinadora, a la marca que presentó el evento, como la Sirena, a Vicola y a Movistar. Y a Itrubera Caldera, que también nos estuvo apoyando. Otro año más, las expectativas de la gira veranera son más que evidentes. A través del derroche de alegría que la población pudo disfrutar, por supuesto, solo en Canal 10, líder en espectáculos. Con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Geraldine Domínguez.